Buenas compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que es la instalación de los plugins para poder hacer envíos masivos de correos electrónicos desde nuestra plataforma Wordpress. Primero que nada, les voy a explicar que vamos a utilizar dos plugins, que serían el email user y lo que sería el wp-mail-smtp. Este último va a ser más que todo para poder configurar lo que es el servidor smtp desde gmail. Ya instalados y activados, vamos a ir a unos ajustes del plugin mail smtp. Aquí como vemos, hay que escoger que sea por medio de Google y aquí nos pide varias credenciales. Estas credenciales las vamos a tomar de esta dirección que está por acá. Ya estando aquí en esta página le damos bueno crear proyecto para poder este que nos habilite o nos dé las credenciales que nos pide el wp. Luego de que ya nos habilite el wp, vamos a ir a credenciales. Acá vamos a escoger lo que sería servidor web, que es el que estamos desarrollando nosotros. El tipo de datos que accederá va a ser datos de usuario. Le damos acá. Luego aquí el nombre va a ser correo de Wordpress o el que deseen. Aquí vamos a escoger esta dirección que nos está dando el mismo plugin. Solo que acá vamos a utilizarlo hasta .com. Y acá sí lo vamos a utilizar completo. Aquí creamos el id cliente. Y aquí igual correo de Wordpress o lo que le quieran poner. Le damos continuar. Luego acá le vamos a dar, lo haré más tarde para que nos muestre todo. Le damos aquí al editar. Y aquí nos da las dos credenciales que necesitamos para dicho plugin. Que sería el id cliente. Igual hay que copiar. Y pegar. Y llevarlo acá. Y lo que sería la clave secreta sería igualmente esta. Copiamos y pegamos. Luego de hacer estas configuraciones, las guardamos. Ya él nos confirma que se han guardado correctamente. Y podemos hacer un correo de prueba para ver si realmente nos está sirviendo. Yo lo voy a hacer con este correo que tengo aquí abierto. Voy a enviar el correo a esta dirección. Le damos a enviar el correo. Y él nos tiene que enviar el correo. Esperamos. Y efectivamente aquí ya el testing está correcto. Ya configurado lo que sería el servidor SMTP. Ya podemos hacer uso del siguiente plugin. Que sería el de email users. El cual nos facilita poder enviar correos. Ya sea a los usuarios. Individualmente. A grupos. Nosotros como lo vamos a hacer masivamente. Vamos a hacer uno de envío a grupos. Por ejemplo. Él los asigna dependiendo de que rol esté en el sistema o en la página de Wordpress. Nosotros tenemos lo que es el dos suscriptor. Y vamos a enviarle un correo. De parte de la bolsa de empleo. Y con el asunto en bolsa de empleo. Se le puede lo que es agregar una imagen. Y de igual forma. Agregar texto o mensaje. Yo como tengo una cuenta registrada como suscriptor. Que sería esta. Vamos a hacer el envío del correo. A ver si nos llega de igual forma. Él nos confirma que se enviaron a tres usuarios. Que serían los que tendríamos nosotros como suscriptores en este momento. Y revisando. Vamos a ver. Aquí ya me llegó. Con la imagen insertada. Eso sería todo para lo que es el envío de correos masivos. Muchas gracias.